A partir del lunes 27 de abril, iniciará la dispersión de un millón de créditos de 25 mil pesos para pequeñas y microempresas de la economía formal e informal que mantuvieron las fuentes de trabajo y prestaciones pese a la emergencia sanitaria por COVID-19, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Economía encabezan esta iniciativa. La entrega se realizará a la palabra de manera ágil y simplificada. Los beneficiarios pagarán a un plazo de tres años con un periodo de gracia de tres meses. Es muy importante que quienes menos despidieron trabajadores fueron las pequeñas empresas y por eso se decidió entregar los créditos para apoyar a las pequeñas empresas que ocupan uno, dos, diez trabajadores y darles estos créditos pronto. Van a ser las primeras en recibirlos remarcó el presidente. El director general del IMSS-OE Robledo reportó que hay 645.102 candidatos para el otorgamiento de un apoyo solidario. Hasta el 22 de abril, la plataforma habilitada arrojó 64.609 preregistros con aceptación. De estos, 47.656 son personas físicas y 16.491 son personas morales. El mandatario dijo que la meta es otorgar un total de tres millones de créditos sin intermediarios con el objetivo de fortalecer el consumo y la economía. Por ello, la Secretaría de Economía entregará un millón de apoyos a palabra para empresas familiares. Informó para Mezquital al día, Karen Trejo.